Blu Radio y Blu Radio punto com Esta mañana le dan la vuelta al mundo las imágenes del canal de noticias en Ecuador de TC Noticias al que ayer a las 2 de la tarde entraron los 13 encapuchados, los 13 terroristas que amenazaron a los periodistas, que los intimidaron que les pusieron sus granadas, sus bombas, sus metralletas prácticamente en la sien, en el cuello y esas imágenes le dan la vuelta al mundo porque demuestran por un lado el horror el terror que intentaron esos hombres y por el otro lado el valor de un periodista, de José Calderón que es el hombre a quienes ustedes ven en ese video una y otra vez intentando calmar a los periodistas, suplicándoles por favor algo de moderación Es un gusto saludarlo, José, bienvenido a Blu Radio, muy buenos días Muy buenos días, con quien tengo el gusto, gracias Néstor Morales desde Blu Radio, José, ¿cómo está? Néstor, un gusto, gracias y a la audiencia de tu medio de comunicación Sí, precisamente ayer se vivió un hecho sin precedente en Ecuador y creo que en el resto del planeta, Latinoamérica y el resto del planeta que una incursión armada delictiva, ya no decimos solo que se trata de delincuencia común sino de bandas controladas por narco delincuentes y era un grupo de jóvenes entre, podríamos decir, 14, 15, 16 años hasta los 22, 23 años, entre los aprendidos porque hubo 13 personas, 13 personas detenidas que la policía luego de que logró ingresar a las instalaciones de TC Televisión había dos menores de edad y tal como narras que más allá de que conseguir una acción valiente había que mantener la calma había que mantener en cierta forma la tranquilidad y uno como ser humano no es posible sentir una emoción en torno a lo que estaba sucediendo y sobre todo cuando en el bolsillo de mi chaqueta me habían colocado incluso un explosivo ¿qué le pusieron en el bolsillo de la chaqueta? un tipo de explosivo que no puedo precisar de qué se trata un tipo de explosivo muy probablemente dinamita en el bolsillo de la chaqueta esa fue una de las cosas que se observan en las imágenes porque estábamos en plena transmisión en vivo del noticiero de TC Televisión la televisora TC Televisión es uno de los más prestigiosos medios de comunicación en Ecuador lo sé José, quiero, quisiera pedirle una aclaración porque como las imágenes se transmitieron en vivo y en directo para Ecuador y después las hemos recogido en todo el mundo esto está plenamente documentado hay un momento en el que usted está tal vez agachado tal vez arrodillado y usted se para y comienza a pedirle calma a estos terroristas ellos en ese momento ¿qué le decían a usted? ante la exigencia ante la exigencia de que no entre la policía o nos mataban esa era la súplica y también había una necedad de los individuos de estos muchachos narco delincuentes de que me comunique con alguien con otro encapuchado a través de una línea telefónica a través del celular muy probablemente alguien que los estaba dirigiendo y que quería darme unas unos mensajes pero que no terminó de hacerlo en medio de palabras sobre veces insultos a un individuo eso me ponían un teléfono para que escuche un mensaje y luego como estaba la transmisión al aire y alguien ya les había dicho a estas personas que les otorgaban instrucciones a través de una línea telefónica celular que la policía estaba ingresando a las instalaciones del medio de comunicación empezaron a alborotarse y se generó una histeria colectiva en este grupo numeroso de individuos armados que en medio de todo ello precisamente me exigían que les diga que le diga ante la señal en vivo que la policía no ingrese o nos mataba que nos mataba que nos iban a matar no iban a matar a uno de nosotros a usted en algún momento le ponen un rifle en el cuello ¿verdad? no solo un rifle me amenazaron con pistolas me amenazaron con revólveres con armas cortopunzantes machetes cargaban también armas cortopunzantes realmente fue una situación que más allá de escribirla de mucho temor pero sí que no pasaba nada por mi cabeza simplemente que todos estemos a salvo y que confiaba en la intervención de los grupos élite de la policía nacional a la final intervinieron y estos chicos empezaron a dispersarse cargaban las armas completamente cargadas porque se originó un cruce de balas tal como ustedes también en la señal que está grabada se escucha un cruce de balas y nosotros tan solo lo que logramos hacer es tirarnos al suelo compañeros muy asustados colegas también muy asustados gritando de que el la el intercambio de balas no continúe porque la policía pretendía irrumpir en un estudio donde nos encontramos en un estudio de grabación desde donde se emite el noticiero que es hermético es una sala hermética y era una puerta que estaba cerrada y ni siquiera disparando lograron abrir sino que fueron ya dos otros colegas otros compañeros que asustados abrieron la puerta y logró ahí entrar la policía y tratar de mantener el control yo subí a una parte alta encontré unas escaleras junto con otro compañero para ir al área del rejado superior donde están las luces y ahí me sostuve durante algunos minutos hasta que ya la policía tomó el control sí jose ellos tenían las armas cargadas efectivamente alcanzaron a hacer algunos disparos por supuesto hubo un ya con la cabeza con la cabeza fría usted tiene alguna explicación de por qué no dispararon a algunas de las personas usted entre ellas a quienes amenazaron cuando estaban dentro del canal encontrar una explicación ante esto o aún no es posible tan solo expresar que uno está con vida y poder contar esta situación quizás simplemente fue una acción de amedrentar de amedrentamiento de enviar un mensaje de que ellos pueden con todo de que están por encima de cualquier normativa legal encima de cualquier adopción de procedimiento de seguridad o plan para contrarrestar sus acciones en contra de la integridad física de las personas y los bienes si José quiero volver al teléfono celular que le querían poner a usted un mensaje usted alcanzó a escuchar algo que era lo que querían transmitirle a usted no porque hubo palabras suces en un principio en el que exigía que le preste atención en medio del bullicio y en medio del alboroto de los muchachos que se habían enterado que estaban con una transmisión al aire no logró completar el mensaje si mire muchas personas se preguntan viendo las imágenes que era una transmisión en vivo porque TC porque llegaron preguntando por Jorge Rendón él esta mañana nos decía que cuando irrumpieron estos encapuchados llegaron directamente preguntando por él ustedes ya un poquito más tranquilos han podido identificar si hubo algo en particular que llamara la atención de estos delincuentes sobre este medio de comunicación en particular bueno TC Televisión es uno de los dos principales medios de comunicación en Ecuador y TC tiene una penetración masiva en sitios periféricos del país y también en sectores alejados entonces es un canal que existe desde 1969 y muy visto y hay personajes dentro del ámbito de noticias como también del entretenimiento que son muy conocidos y ahí hay dos periodistas precisamente quienes mencionaban que tienen una trayectoria Jorge Rendón es subdirector de noticias actualmente pero tiene una trayectoria de 30 años en el medio de comunicación y también Mauricio Ayura otro periodista por quien buscaban también preguntaban pero no estaba dentro de su horario de trabajo de su horario de trabajo yo soy un periodista José Luis Calderón yo tengo 23 años de trabajo también en TC Televisión uno de ellos obviamente me reconoció y lo que buscaban en un principio luego en el sitio donde ya no me encontraba donde nos fueron a buscar nos habíamos escondido en un baño junto con otras dos colegas otros dos colegas de trabajo y ahí nos fueron a buscar los individuos armados buscaban un presentador querían exigían a un presentador para enviar un mensaje en la transmisión en vivo uno de ellos José Luis perdónenme pero ese dato es importante que estaba pasando que estaba José Luis que estaba pasando en la pantalla mientras ustedes estaban escondidos de estos delincuentes José Luis ¿qué sucedió en la pantalla? ¿qué estaba pasando? ¿qué estaba transmitiendo el canal mientras ustedes estaban escondidos? el canal estaba transmitiendo su noticiero habitual el canal estaba transmitiendo su noticiero habitual ¿y quién estaba presentando? la transmisión que empieza a las dos horas treinta Jorge Rendón con otra periodista otra colega periodista Vanessa Filella ellos lograron esconderse cuando estaban en el interior del estudio donde luego a nosotros nos ingresaron en calidad de rehenes los dos colegas periodistas estaban transmitiendo el noticiero junto con también un grupo de camarógrafos en ese estudio hermético es un lugar hermético cuando se escucharon los balazos y amenazas en el momento de la irrupción José Luis ¿cómo es el episodio del taco de dinamita? ¿cómo es el episodio en el que usted lo llevan a las cámaras buscando a un presentador para transmitir el mensaje de estos delincuentes en Guayaquil? en medio del alboroto uno de ellos extrae un tipo de artefacto explosivo que identifico tan solo para que podamos recrear el elemento como dinamita y me lo colocó en la en el bolsillo de la chaqueta en el bolsillo exterior de la chaqueta por unos por unos segundos yo estaba en una postura de calma realmente buscaba estar tranquilo confiado de que esto iba a pasar pronto de que me tenían apuntado con obviamente con una carabina un tipo de arma larga y y alrededor también individuos armados con pistolas y revólveres por unos segundos y luego me la retiró de la chaqueta en una forma de amedrentar de que dé el mensaje de que diga que la policía no entre que la policía no entre o si no nos mataban ¿y qué mensaje querían transmitir? no lograron este comunicar lo que pretendían que que les diga el tipo de mensaje el contenido en medio del alboroto porque ya se escuchó del otro lado ya se estuvo escuchando ya se escuchó del otro lado la intervención policial y en ese momento también estos muchachos empezaron a alborotarse José Luis tuvimos mucha suerte de que no disparen o accionen sus armas que estaban completamente cargadas empezaron a disparar a la puerta pero sí un colega un compañero resultó herido en la pierna por fortuna José Luis no hay nada que lamentar mire quisiera volver al teléfono celular aquí en Blue Radio en la transmisión en YouTube en nuestro canal estamos viendo las imágenes y veo en varias oportunidades aparte del hombre del encapuchado que le mete a usted el artefacto en el bolsillo varios teléfonos celulares estaban recibiendo alguna instrucción por celulares son varios José Luis hablando al tiempo o escuchando algún mensaje usted se dio cuenta si estaban recibiendo algún tipo de mensaje o instrucción por celular estaban recibiendo un tipo de instrucción e incluso me colocaron a un individuo también encapuchado al otro lado de la línea telefónica celular y con quien pude interactuar por breves segundos pero el individuo ahí en el celular empezó esa agredirme verbalmente y quería que darme un mensaje pero que no logró otorgarlo y usted pudo identificar quién era esa persona que le hablaba a usted por el teléfono encapuchado encapuchado pero conversando con la policía asegurarían que se trataría se identificaban tan solo como la firma un grupo una agrupación narcodelictiva vinculada a los choneros gente que tiene vinculaciones con bandas narcodelictivas mexicanas recibían instrucciones por el celular pero entre ellos había un líder sí pero había un líder entre ellos o cada uno actuaba por su cuenta no se identificaba el líder alguno eran una banda de muchachos gente muy joven tan solo los mayores eran quienes en cierta forma guiaban al grupo sobre qué hacer a quienes tomar por qué camino qué dirección y obviamente también aprovecharon para sustraer pertenencias y dinero efectivo de donde pudieron de la caja de caja chica del departamento de coordinación del noticiero o sea también cuántos alcanzaron a robar actos de vandalismo destrozos dentro del estudio no hay no puedo precisar aún la policía empezó a investigar ayer ya cuando nos lograron extraer del escenario no nos permitieron el acceso y se siguen recogiendo evidencias en torno a lo que pasó pero destrozos múltiples el escenario dañado hay bienes cuantiosos y que permitían salir al aire no estamos con señal abierta al aire en estos momentos TC Televisión la transmisión se da por medios digitales pero como otro contenido en tal caso vinculado al tema ustedes ustedes tienen alguna teoría de por qué incursionaron en su canal estos delincuentes y no en otro era más fácil porque lo que expliqué TC Televisión es uno de los canales más vistos es un canal con el que la gente se identifica y principalmente sectores periféricos y por los personajes o ciertos personajes que están dentro del ámbito de la noticia y el entretenimiento en este canal de televisión es un canal de televisión tradicional y uno de los dos de mayor impacto y penetración masiva es lo que supongo me puedo explicar aparte muy aparte en contexto el medio de comunicación es una empresa privada administrada actualmente por el Estado desde hace 15 años que empezó un periodo de incautación es una historia que también ustedes pueden tener muy en cuenta esta es una empresa incautada por el Estado pero se sigue manejando como una empresa privada no somos un medio público el jefe de estos terroristas era uno de los 13 que estaba en el estudio se produjo una incautación hace 15 años en el periodo del gobierno de Rafael Correa José le estaba preguntando el jefe de estos terroristas era uno de los que estaba en el estudio o estaba por fuera aló hola 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 José aquí estamos ¿me oye? aquí estoy se me se me va la señal él dice que recibían instrucción Néstor por teléfono por los celulares ahí en el video se ve como varios se comunican aparentemente escuchando un teléfono celular que son los choneros los choneros los de la firma que son socios o una franquicia de los choneros que es a los que a los que pertenece la señal se está cortando sí, sí a ver ahí me escucho un poquito mejor no se me está yendo están escuchando ustedes al periodista que enfrentó literalmente a esta banda de delincuentes ayer en vivo y en directo no parece también organizada la toma no parece decir por lo que escucho a José Luis eran más bien muchachos inexperto en este tipo de situaciones pero padre es que el terrorismo se nutre usualmente de muchachos inexpertos a quienes termina utilizando si usted me dice entre 14 y 17 años habían hecho otra toma de estas de carácter puramente terrorista nosotros en Colombia hemos soportado muchas tomas a nosotros se nos tomaron aquí en el año 80 y pico la embajada de la república dominicana el palacio de justicia pero esto no suele pasar en el mundo José me escucha ahí lo intento por última vez ahí lo estoy escuchando sí vale quería preguntarle sobre el jefe y los propósitos de estos señores al final ellos deben estar haciendo un balance no los capturados no los que estuvieron en el estudio sino los jefes que estaban afuera ellos que consiguieron esta toma de su canal de televisión para qué les sirvió considero que para nada la reacción del gobierno es ahora muy estricta van con todo se ha declarado ya se ha decretado una una un estado de situación bélica estamos en un estado de guerra en estos momentos los militares en las calles aunque en medio de una población asustada la verdad es que simplemente lo que buscan estas agrupaciones narco delictivas es amedrentar amedrentar a la población y al propio gobierno creerse todos poderosos y no entender más allá qué otras pretensiones se puedan tener simplemente que hay que tomar acciones decididas decisivas frente a esta situación sí me queda una pregunta José y es que ustedes los enfrentó pero entrevisté esta mañana a Jorge Rendón que es el presentador de de noticias a quien escondieron en el momento en que comenzó la toma usted por qué nos escondió usted siendo periodista también del canal por qué los enfrentó cuál es la diferencia con el caso de su de su colega Jorge Rendón contamos unos minutos antes de lo que ustedes vieron en la señal al aire precisamente y que ha quedado para contarlo en estos momentos estaba dentro de la redacción de noticias junto con otros colegas cuando escuchamos bulla ruidos gritos en ese momento sin saber de qué se trataba atinar también a tomar una decisión sobre sobre lo que estaba sucediendo y qué reacción podíamos tener con otras dos colegas en ese momento dos colegas dos colegas periodistas tomamos la decisión junto también con otro grupo de compañeros de trabajo de escondernos en determinados lugares de la redacción de noticias y nosotros encontramos tan solo la opción de irnos a un baño a un baño y ahí permanecimos varios minutos hicimos llamada al 911 hasta que creería que unos pasaron unos 15 minutos pasó un largo pasó un largo un largo tiempo un tiempo considerable cuando varios individuos nos descubrieron los individuos encapuchados y armados nos descubrieron y nos llevaron bajo amenazas al estudio y ahí es cuando se producen las imágenes que se han repetido cuando se produce que ustedes se han observado porque la señal estaba al aire y aprovecharon esa circunstancia vale y usted ha tenido la oportunidad esta mañana de hablar con sus compañeros de esas horas de quienes estaban en ese momento en el estudio hemos hablado ayer mismo estuvimos conversando brevemente pero ya ahora no hemos estado realmente internamente hablando sobre estos temas sobre esta situación sobre esta experiencia bueno pues las imágenes las imágenes José debe tenerlo usted claro seguramente le están dando la vuelta al mundo la veo en este momento en la BBC en CNN en la televisión francesa en la televisión italiana son imanes repetidas una y otra vez por la crudeza por lo que significan por su valor pero también por el terror en el que llegaron estos señores los delincuentes que al final fueron reducidos y capturados apenas minutos después de la toma allí en TC Noticias José es un gusto saludarlo le agradezco que haya compartido su testimonio con los oyentes en Colombia a ustedes realmente muy agradecido y la solidaridad el que estén junto a nosotros los colegas periodistas unidos frente a este tipo de situaciones que pretenden menoscabar nuestra labor de informar a la final es nuestra pretensión siempre llevar hechos verificables contrastados y que no menoscaben esa labor que no la callen es algo que con lo que nos enfrentamos cada día muchas gracias un abrazo José para usted le pusieron los explosivos en el pecho lo amenazaron le apuntaron las armas él intentó calmarlos